Bajo el entendido de que la integración de las comisiones del ayuntamiento son rotativas de manera anual, Mauricio Hernández Mendoza, regidor independiente, señaló que espera que a más tardar el próximo 10 de octubre ya se haya discutido y definido el tema. Así, luego de que durante la sesión de ayuntamiento celebrada este lunes, el síndico panista Jorge Almengol Durán ventilara acuerdos que llamó políticos en donde dijo que por lo menos la presidencia de la Comisión de Seguridad, que no habría sido de la preferencia de ningún ayuntal al solicitar sus comisiones con el inicio del trienio y que actualmente preside el panista Carlos Rivas Aguilar, la tomaría la segunda fuerza política apuntando hacia la fracción independiente. Finalmente el día 10 de octubre, a más tardar, la alcaldesa tendría que poner a consideración del ayuntamiento la nueva integración de comisiones, así que seguramente antes nos estará convocando para discutir. ¿Estarían dispuestos a tomar la presidencia de la Comisión de Seguridad? Estamos dispuestos a trabajar donde se nos demande en este momento, donde las cargas del trabajo queden de manera equitativa y siempre partiendo de la idea de que efectivamente tenemos que trabajar como ayuntamiento. Me parece que el trabajo en comisiones ha funcionado. El coordinador de los ediles independientes dijo no entender la razón por la que Armengol Durán hizo pública dicha información cuando la discusión era en torno al primer informe de gobierno. Señaló que la rotación de los ediles que integran las comisiones deberá de darse de manera natural, por lo que espera que la presidenta municipal Elvira Paniagua Rodríguez convoque al ayuntamiento para tratar el tema. Para Noticieros Expresa TV, Luis Mario Rodríguez convoque al ayuntamiento para tratar el tema de la Comisión de Seguridad.